Hoy vamos a la voz de Colombia, vamos a hacer un video de sonidos de animales de unos zancudos que se me están viniendo por acá Vamos a empezar con el grillo Hay otra raza de grillo que hace el pajarito Hagamos un gato Un perrito llorando Y uno ladrando Un caballo Una oveja Una gallinita Un pollito Y un marrano para hoy 31 de diciembre Eso es todo Y un marrano para hoy 31 de diciembre Y un marrano para hoy 31 de diciembre Y un marrano para hoy 31 de diciembre